Todo comenzó con una advertencia y una decisión adoptada en asamblea en el sindicato petroleros privados donde se señalaba que si Panamérica no subía a los equipos que había comprometido subir a los yacimientos en el acta firmado el 12 de abril, se iba a llevar adelante una medida de fuerza que consistía en un paro por 12 horas con movilización. Poco a poco esta medida fue ganando adhesiones, una reunión con diferentes referentes gremiales de la zona que tienen actividad en los yacimientos petrolíferos convocada por el intendente derivó en un paro general en Comodoro Rivadavia con movilización reclamando y haciendo ver la situación por la que atraviesa Comodoro Rivadavia. Esta medida será el próximo viernes desde las 8 hasta las 20 y camioneros ya han dicho que van a paralizar todo lo que ande sobre ruedas. En el marco del paro de 12 horas que convocó el sector petrolero para el próximo viernes, el sindicato de camioneros anunció que 14 sectores se verán afectados en el desarrollo de sus actividades. La distribución de combustible, aguas y gaseosas, lácteos y logísticas se verán paralizados. Al igual que la recolección de residuos urbanos y residuos patológicos. También caudales, clearing, carga postal, correo privado, zona hidrocarburífera y minera. Por último, la lucha también abarcará el transporte de larga distancia, el transporte pesado y el de materiales peligrosos. Nosotros lo que vamos a garantizar es el paro de todas las ramas que pertenecen al camionero. Eso va a estar garantizado a partir de las 8 de la mañana. Recordemos que va a ser un paro que va a afectar todo el día viernes durante 12 horas. ¿Es así? Sí, durante 12 horas. Arranca a las 8 de la mañana y se levanta a las 20 horas. Nosotros vamos a acompañar a los compañeros petroleros y por supuesto que le vamos a garantizar el paro. Por lo menos nosotros vamos a garantizar el paro de los que pertenecen al camionero. Y van a estar presentes durante la movilización de 3 y 26. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a concentrar en la planta de combustible. Donde está la planta de combustible, ahí vamos a concentrar nosotros. Ellos van a concentrar en la ruta 3 y 26. Y por supuesto en el acto iremos a acompañarlo como corresponde. ¡Suscríbete al canal!